Hacía cinco años que no jugaba Novak Djokovic unos cuartos de final en el torneo de Monte Carlo y ha tenido que esperar un lustro para volver a disputar una plaza en semifinales. Buen inicio de torneo de Novak Djokovic en Monte Carlo, casi impoluto, la verdad, mostrando un nivel bastante alto. El otro día dijo, después de su primer partido, que había sido uno de los más altos en tierra, que recuerda, en un inicio de gira, pues ante Musetti volvió de nuevo a mostrar por qué es tan duro en esta superficie, por qué tiene todos los títulos que tiene, porque es muy difícil de vencer en esta pista el señor Novak Djokovic. Va en cuartos de final contra Alex de Miñaur, amigo Magic. Vaya partido que se nos pide por delante, ahora lo analizamos aquí. Partido interesante, José, de mucho nivel y en el que Djokovic también va a buscar un poco de revancha, en cierto modo, porque el último enfrentamiento entre estos dos jugadores acabó con triunfo para el australiano y es uno de esos pocos cara a cara en los que Djokovic no gana a su rival. O sea que es verdad que va a ser la primera vez que se enfrenten en tierra batida, pero hablabas tú de los inicios de Djokovic de giras en arcilla de Miñaur. Históricamente, en sus inicios como tenista, le costó muchísimo hacer el cambio a esta superficie y eso es que, bueno, uno puede pensar en un jugador contragolpeador, muy rápido, muy veloz, que juega desde el fondo, que debería adaptarse bien a la arcilla, pero le ha costado de Miñaur varios años tener buenos números, buenos registros. El año pasado ya se sumó victorias en casi la gran mayoría de todos los torneos. Hace dos años llegó a semifinales del Godoa, en aquel partido que recordamos contra Alcaraz y parece que esta temporada ha dado ya ese pasito adelante de jugador top 10 también en tierra batida, no solo en pistadura y en hierba. Su primer gran rival, eso sí, Novak Djokovic, en un partido que se disputará la hora central del día, seguramente con el sol pegando fuerte en Monte Carlo, condiciones similares al partido de Djokovic contra Musetti. Djokovic hoy para mí estuvo bastante bien, no tampoco a un nivel sobresaliente, creo que Musetti encontró también la manera de hacerle daño a Djokovic y yo creo que un camino parecido va a tener que buscar o buscar a Demiñaur si quiere derrotar al Servio mañana en cuarto de final. Vamos a hablar un poquito de Demiñaur porque está viviendo, ya lo hemos comentado muchas veces aquí en el canal, es un gran crecimiento en los últimos 12 meses y en tierra batida, primer torneo de la gira y lo hace muy bien, y eso habla de lo que está progresando. Fíjate que llegaba Monte Carlo históricamente con solo dos victorias en su haber y ha ganado en este torneo las mismas victorias que en toda su carrera hasta ahora. Tiene muy pocas victorias en tierra batida si te paras a pensar. En Roland Garros no ha pasado de segunda ronda. O sea, estamos hablando de un jugador que es más dado a jugar en pistas más rápidas, pistas duras, y yo, claro, intentando analizar un poco el partido va a tener que hacer muchas cosas que quizás no está tan acostumbrado a hacer porque no creo que el juego que le llevó a ganar a Roma Djokovic, que por cierto, ese partido es un poco algo que hace clic en la cabeza de Alex, que se empieza a creer realmente que la progresión que hizo en los últimos 6-8 meses de competición 2023 se puede traducir en también ganar a los mejores del mundo. Tiene el top 10 ya en su haber. O sea, es un jugador que viene creciendo mucho. Pero como digo, en tierra batida es otra historia. Aquí tienes que poner encima de la mesa cosas que quizás no está tan acostumbrado a hacer. ¿Lo puede hacer? Pues por poder sí puede. Nosotros vamos a poner aquí tres claves, lo hemos estado hablando también un poco fuera antes de grabar, y teníamos un poco dudas, ¿no? ¿Cómo puede jugar? A ver, la primera clave hemos puesto, que el partido sea físico, que sea duro, que Djokovic se lo tenga que trabajar muchísimo, un poco lo que ha pasado en ciertos tramos del partido ante Musetti, donde se ha visto a Djokovic, que le ha costado a nivel físico el tema del calor, aunque no es verdad que no haga 30 grados, pero sí que la suma del calor que puede hacer, con un poco la humedad, con... Las condiciones pesadas. Las condiciones pesadas, el partido dos horitas, eso al final vas un poco minando en un físico, que ya hemos visto que Djokovic en el 2024 a nivel físico todavía no está a su mejor nivel. Y por ahí el partido físico, que se lo tenga que trabajar Nole, puede ir un poquito en favor del australiano. Hemos puesto también la clave de los paralelos de derecha a revés. Es muy probable que Djokovic quiera jugar a esa bola alta para, digamos, que golpea un poco incómodo el típico juego de tierra batida. Pues ahí Demiñagur va a tener que pillar a la bola a intentar subiendo, y mucho ojo con los paralelos, también la ha jugado muy bien Musetti los paralelos hoy, tiene que abrir pista por ahí, tiene que abrir pista y jugársela. Y esto lo quiero hilar un poco con qué tipo de juego tiene que hacer Demiñagur. El día que jugó, para mí, no he visto todos los partidos de Demiñagur en tierra, vágame Dios, no los he visto todos, pero el día que más me gustó fue el día que lo jugó a Carlos Alcaraz en el Godot a pillar las bolas, cualquier tipo, bola alta, medio, que no es del todo incisiva, bola corta, jugársela, se la jugaba, plano de derecha paralelo, plano de revés paralelo, jugársela, intentar ser agresivo, yo creo que eso es lo que va a tener que hacer Demiñagur, porque yo creo que desde el fondo, a lo mejor está de tú a tú, pero es difícil ganarle a Jokovic desde el fondo. Por eso yo creo que ese puntito extra de ofensividad con los paralelos creo que puede ser clave para Alex, para el australiano. Y por último, he puesto aquí los cambios de ritmo, Magi, que tú me comentabas, el tema de la dejada, que le haga correr a Jokovic hacia adelante, que también es algo que le puede molestar al serbio. Bueno, estaba batiendo un poco sobre el plan de juego de Demiñagur de cara a mañana, porque hay varias cosas en las que coincidimos, el tema de esa batalla de los paralelos derecha-revés, hoy para Musetti ha sido claro, o sea, Musetti cuando ha abierto realmente ventaja en el marcador es cuando ha llevado a Jokovic un poco, intercambio con bola alta, pero en el momento justo ha cambiado el ritmo, que esto es algo que puedes hacer con los paralelos y por tanto hilamos segunda con tercera clave. Hemos visto el revés paralelo de Musetti, que cuando ha conseguido conectarlo, dejaba sin respuesta a Jokovic. A Jokovic en arcilla, a este Jokovic, al que todavía a nivel físico pues le falta, yo creo que hay un par de marchitas para ser el mejor Jokovic, si le abres pista y luego le juegas un paralelo y le obligas a estar todo el rato moviéndose, va a sufrir un poco más, porque Jokovic ya vemos que a la edad que tiene, lo que quiere es él llevar la iniciativa, él ser quien domine, él ser quien lidere, quiere jugar un tenis eficiente, entonces yo le hablaba más quizás con un tipo de juego de Demiñagur, yo no creo que a Demiñagur le venga mal mañana, unos puntos relativamente largos, o por lo menos no unos puntos que sean de 30 golpes, pero sí insistir varias veces en el intercambio de revés a revés cruzado, por ejemplo, hasta encontrar el momento exacto donde cambie el ritmo y donde tire el paralelo y pille por sorpresa a Jokovic, que es algo parecido a lo que hizo Davidovich contra Novak en el año 2022, creo que lo puede hacer Demiñagur, yo creo que tiene el talento suficiente para hacerlo, es un jugador que cambia muy bien de ritmo y que toma muy bien la pelota de arriba abajo, entonces quizás tú, que abogabas por jugártelo un poquito más, creo que los paralelos y los cambios de ritmo son claves, a lo mejor yo pienso que Demiñagur los puede encontrar una vez se ha cocinado un poco más el punto y tú a lo mejor consideras que sea pues con un poquito menos de cocinado y más ofensividad y más sorprender ya desde el primer golpe. Ahí teníamos nuestras discusiones, las dejamos ahí también, lo dejamos abierto, porque al final esto es lo bonito de un debate, que a lo mejor podemos pensar que hay planes de juego diferentes que pueden hacer a Doña Jokovic y lo dejo también en comentarios a la gente del chat que diga qué opina, pero aún así lo que está claro es que esos cambios de ritmo, que a mí me recordarían un poco a lo que hizo Davidovich contra Novak en Montecarlo 2022, sí que son 100% claves para derrotar a Jokovic, que también Musetti los puso hoy en liza en algunos tramos del partido. Pues va a pelear Nole por esa plaza en semis, volver a semifinales en el torneo de Montecarlo, un torneo que ha ganado dos veces, mostrándose cada vez más cómodo en esta superficie, en este inicio de gira para él. Llevamos tres años donde Jokovic, el inicio de gira, no lo completaba de manera, ganando confianza en nada de eso, así que buenas sensaciones las de Nole en estos dos primeros partidos. Y contra de Miña Urru, primer test ya medianamente serio, tremendamente serio, ya lo era Musetti en cierta forma, pero este es un puntito más, creo yo, por cómo viene además de Miña Urru en este año 2024. La cosa es que el australiano le ganó la última vez que se enfrentaron, y eso yo creo que Nole también lo tiene un poco guardado en la retina. Hemos puesto dominar las batallas de derechas, un Nole que en tierra está cada vez imponiéndose más con esa derecha pesada, bola alta para defenderse, empujar al rival hacia atrás, reiniciar un poco el punto, dominar la batalla de derechas para él yo creo que va a ser la clave, más allá del tema del revés, que yo creo que es un poco lo que la gente se espera. Cuidado con los paralelos de revés para un Novak, que claro, yo es que el partido que yo me imagino en la cabeza es un Djokovic que desde el fondo va a intentar esa bola alta al revés de Miña Urru para empujarle hacia atrás, de Miña Urru es un tío que juega muy montado encima de la línea, no le gusta perder pista, y la clave es, yo creo, me imagino a de Miña Urru invirtiéndose de derecha para jugársela con la derecha invertida, y ahí es clave que Djokovic esté bien de... Encuentre, sí. Exactamente, que encoja la bola ahí bien de altura para con el palo de revés hacerle daño, ¿no? Abrir pista por ahí y, oye, tiene que estar fino con este lado. Y luego los puntos más cortos, que no se vaya el partido demasiado físico, jugar la batalla del 1-4, como siempre comentamos aquí, el 1-4, que es prácticamente donde más se juega entre el 60% y el 50% de los puntos que se juegan son puntos más cortos, y si se impone en ese lado, pues el partido va a estar a más de su lado. Sí, lo vamos a repetir muchas veces, creo, en análisis que se nos viene adelante. El tema de la derecha de Djokovic, que es un golpe fundamental en tierra batida, que esa derecha tenga peso, tenga potencia, es un golpe clave porque es lo que le va a permitir desbordar, ¿no? En una superficie donde, a lo mejor, el impacto del saque y el impacto de los primeros golpes no es tan importante como en una pista dura o en una pista de hierba. Te tienes que cocinar un poco más los puntos, y ahí la derecha del fondo de la pista para Djokovic es fundamental. Con el paralelo al revés, igual hoy cuando lo ha empezado a sentir contra Musetti, ha cambiado un poco las tornas de los intercambios, porque Musetti también ha buscado mucho esa derecha invertida sobre el revés de Djokovic, a veces tirándola con mucha altura. Es verdad que Demiñáur es un jugador que le va a jugar una bola mucho más rasa, mucho más baja. Creo que Djokovic se siente un poco más cómodo en esa tesitura, antes que con una bola tan liftada como la de Musetti, pero igualmente va a tener que utilizar mucho el paralelo de revés para sacar un poquito de su zona de confort a Demiñáur. Y yo creo que eso va a desembocar un poquito, hilando de nuevo, segundo y tercer punto, va a desembocar un poco en esos puntos más cortos que yo creo que prefiere Djokovic, porque ya hoy a Nole le hemos visto con algunos tramos de cierto, no sé si llamarlo pájara, pero sí en el que físicamente sufría un poquito más. No era ese Djokovic que te ha trasladado una sensación de que es indestructible. No, es un Djokovic que en momentos se ha mostrado algo vulnerable. Entonces, todo lo que sea para Demiñáur explotar esa vulnerabilidad serán buenas noticias para el australiano. Y todo lo que sea para Djokovic, que su turno de servicio, por ejemplo, sean relativamente rápidos, pues serán buenas noticias para él. Vamos ya con las predicciones, los porcentajes de victoria. Yo, sinceramente, en tierra batida, visto lo de uno y otro, para mí es muy favorito Nole, a pesar de que Demiñáur en el último partido le ganase, el ritmo de bola de Demiñáur en tierra, yo creo que le puede ser todavía mucho más cómoda a Nole, que a él le gustan los partidos con la bola que vaya rapidita, le viene muy bien aprovechar la potencia de bola que le va a intentar meter, creo yo, el australiano, para mí es un 70-30, fíjate lo que te digo. Yo te veo muy optimista. Para Nole. Sí, te veo muy optimista a favor de Djokovic. Yo te lo voy a bajar. Yo creo que Demiñáur tiene mañana incluso posibilidades de dar un pequeño susto y dar alguna sorpresa. Viene muy bien a nivel de forma el australiano. Creo que este torneo sobre el papel le debería haber costado un poco más. Y creo que incluso sacó bien el mono de trabajo para derrotar a Grigsport en su primer partido, remontando un set en contra. Y le veo que si alarga el partido bajo el calor de Monte Carlo, horas centrales del día, si va a esos intercambios largos, de repente cambia el ritmo de los puntos, deja Djokovic ahí un poquito pues intentando adivinar cuáles son sus próximos movimientos. Yo creo que puede tener posibilidades. Yo, evidentemente, no me atrevo a dar como favorito a Demiñáur para cualquier circunstancia, pero yo te bajaría el porcentaje y te lo pondría en un 55-45. Fíjate. Creo que Demiñáur mañana le puede arrancar perfectamente un set a Djokovic. Fíjate lo que te digo. Partido apretado. Bueno, bueno. Sí, sí, sí. Amigos, vosotros ahora en comentarios nos dejáis porcentajes y si pensáis que Alex puede dar la sorpresa ante Novin Djokovic. Muchas gracias, como siempre, por seguirnos. Denle al me gusta, suscríbanse. Alic, nos vemos en más análisis. Nos vemos en más análisis, amigos. Chao, chao.